Música Hey, que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo video de Pokémon Showdown Que llevo mucho tiempo sin subirlo en el canal Y bueno, en esta ocasión estamos con Paco Dexter Que es un youtuber que sube Pokémon y Minecraft Seguramente deja un icono de su canal o algo Vamos, aquí, yo que sé, el caso es que voy a dejaros algo Os dejaré el canal en la descripción para que os paséis y si os gusta suscribiros, etc Bueno, Paco, saluda Hola Vale, las patatas serán como siempre, serán el mejor de tres Así que bueno, vale, le ha tocado un Gardaward Tipo, un momento, un momento, Paco, ¿estás...? Vale, creíais que estabas compartido pantalla, menos mal No, no, no Que si no lo podría ver yo perfectamente Vale A tipo, no me acuerdo yo que le afectaba Porque sabéis que yo soy muy noob en Pokémon Pero bueno Paco, ¿viste mi vídeo en el cual conseguí al Joujou? Bueno, sí, que coño, si lo comentaste Madre mía, o sea, no me lo quería ni yo Pues voy empezando yo, venga Vale, a ver, ya se tiene tóxico No, sabía que rayos yo no le iba a... A ver, venga esto Joder, es que cada uno tiene un diseño... En serio, tío, me está chitando Y me llama Chopper, tío Venga, le añado y que esté de fondo, chicos Le añado y... Venga, que esté de fondo en el vídeo y atan por culo Chopper, estás en un vídeo mío No, pobre Sí, 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 está en un vídeo mío Ahora mismo No Sí, a menos que esté silencio Es que estoy subiendo a Shoudan con Paco ¡Ah! Vale Fue un momento un poco incómodo ¿Y quieres que me vaya, o qué? No, no, bueno, si quieres quédate que yo... Vale, me pongo en silencio Vale, venga Pues... Bueno, chicos, un pequeño corte Venga Vale, un Kling Klan Se llama Kling, pues la evolución como la llamo Kling Klan Kling Klan Vale, venga Venga, Shadder, ¿verdad? ¡No! ¡Aaah! ¿Cómo lo ha aguantado el cabrón? Ah, que poco lo ha quitado Mierda Vamos Es que no sé qué la... Vale, venga, dime que tengo uno de tipo Dime que tengo uno... No, joder, tengo un Crecelia toqueí Vale Mmm... Eh, tiene las puas tóxicas, así que menos mal Vale, me cago en la puta Es que yo el tipo... El tipo metal del... Tengo un puto odio Puedo usar esto, dame Mi tipo favorito es el planta Y no tengo ninguno Ah, por culo Este... Este... Tengo este poco me está súper chetado Aunque sean unas putas llaves de mierda, vale Esto no me afecta Vale Vale, prostituto O sea, prostituto Vale, venga Prostituto, sí Uso esto Vale, venga Taco dexter Taco de... Es verdad que tenías esto de una chica Porque tu hermana también juega, ¿no? Bueno Exacto ¿Cuál va a ser tu siguiente movimiento? Chan... Ahí todo de pico Mierda Ah, no, si no hace Pero a ver, si yo andré he hecho un ataque de tipo eléctrico En serio, crees que te... Da igual, da igual Ah, y ni siquiera me mata el sustituto Perfecto Vale Que no tengo otro ataque, ¿sabes? Joder, que soy tipo metal Cambio... Nah, mejor no cambio Me curo mal Que en vez de que me quites Este basto Vale, no, no Joder, tío Este es... No, tío, en serio Un crítico y dos golpes Me cago en la puta Vale, es que no sé qué hacerle a este clan, tío A este clan Vale, nada Este Kling Evolución Clan Evolución Kling Clan Kling Clan Kling La mega evolución Blanco Y te saca hasta que te sale, eh Vale Vamos a ponerle esto Joder, lo... Y lo resiste Es que este Fertón Fertón es un buen Pokémon, eh Ay, mira, que tiene la habilidad Ay, Dios mío Pero por qué me has tomado Por Dios Venga Venga A ver qué vas a usar ahora Cha-chan ¿Qué tiempo de subir Shodown? Joder, que puto recuerdo Si Shodown No hubiera conocido a uno de los youtubers que conozco Echo Mierda Vale Con... Con Darmathion, eh Pues sabes qué No tengo nada contra este tío Jaja Vean Si acaso este O... O este Es que tío Tengo dos de tipo planta No me joda Venga va Darmathion Vale, venga Es que he muerto, tío Me han tocado los pokémon Vale, venga, este ¿Cómo sacan los otros? Vale, venga, emmenenado de puta madre Venga, usa esto, yo que sé Bueno, le queda poca vida, joder Tío, 6%, estoy jodido Estoy muy jodido, estoy jodidísimo Te quedan tres pokémon, dime que son Dime que son tres meta, pues, tío Venga, saque yo tu pokémon He muerto, qué pena Bueno, venga, voy a sacar este Me cago en tu... ¿Pero cómo puedes tener un Mewtwo, tío? Me estás vacila... Tengo unos tipos siniestros Vale, tengo tipos siniestros, madre mía Tipos siniestros, tipo psíquico, madre mía Vale, no, de todas maneras ya estaba muerto Vale, bueno, al menos ya te he quitado el tipo fuego Vale Este me lo guardo para después Que tiene, vale, que tiene un ataque bastante especial Vale, mmmmm Venga, venga Es que tengo miedo Tienes miedo ¡FMENSA! Vale, venga, vale Estoy muy harto, tío Un roquista planta, ¿no? Sí Pues te hago otra vez esto Bueno, bueno Con el tipo roca le ha ayudado a Richard Vale, venga, recube ¡Oh! El ataque que tengo Vale, venga Mega Mewtwo Además con Mega, eh Además con Mega Vale, vale, no Que tiene encima a Ace Bean, tío Es que parece que le han dado un equipo justo para matarme, tío Madre mía Bueno, venga El mejor de tres Vale, comienza el segundo combate Mmmmm ¡Ojojojo! Digo que sí Digo que no No lo entienes Vale, venga Yo voy a hacer esto desde el principio Voy a ir de jacile un poco ¿Qué? Que me toca el peor Mega del mundo Ya está Pero si todas las Mega son buenas Me cago en la puta No tuve que haber Haver vacillado Hecho de vacilletas Pero, bueno, tío Venga, dime que soy muy rápido Venga, ahí me llaman a otro Madre mía Que se unen todos a la fiesta, ¿no? Me llaman todos los de Sky Venga, venga Perfecto Tómalo, falla de puta madre Mierda Toma Me llama el móvil, tío O sea Ah, ah, no Que Bueno Era mi madre Venga, no, en serio Joder, he quedado como un puto niño rata, ¿eh? Con lo dicho lo demás Venga, joder, comienza Un hombre Vale, me cago en la puta Tipo siniestro Vale Mmmmm Cuidadín quieto Eh... Energy Ball Cuidadín quieto Total, total estoy muerto Venga, eh Por culo For play Vale, venga Vale, podría lanzar a esto también Eh... Joder, tío No paran de llamar por Skype Pero esto que es, tío Me quieren joder el vídeo A ver Venga, voy a sacar a este Venga, por ahí con... Me cago en la... Nada, que... El caso es que me arruinó el vídeo Carlos, ¿sabes que estoy grabando, no, Tete? Venga, ya lo sabes No le he colgado Ya está Ah... Mmm... Pues... Voy a usar esto Vale Eh... ¿Qué tipo era? Vale Perfecto Mierda Vale, sí, me la he... No es la peor mega ¿Esto es que tiene la mega? Joder, tiene... Sí En competitivo sería muy buen Pokémon, joder, al menos eso creo, pues yo no, sabes que de Pokémon, coño, tiene mucha defensa cuando se alamega Bueno, venga, oh, Recover, hijo de puta, venga, me llaman encima de un grupo en el que hay varios youtubers, me están llamando todos mis contactos por Skype Pero esto que cojones, a ver, venga, Icewind ¡Chu! ¿Qué es eso? Que no, cuatro PS, payo, que sea, venga, se recupera, eres muy troll, me han dicho Venga, joder, rayo y hielo Oh, ok, bitch, toma, Frozen, let it go Muere ya, joder Al final me gana Porygon Z, que no Porygon Super Madre mía, Blasco, esta hoy que te sale, eh, venga Ya está, tío, joder, que pisado el Sabila, eh, la peor Mega, pero vamos, la que más jode Venga, sácame ese Umbreon, tío, venga, que es uno de mis Pokémon favoritos Hostia, puta, pero tío, dos legendarios, tío, pero esto que es Bueno, sí, yo tengo uno, pero es una puta mierda A ver, a ver, tipo, tipo, tierra, a ver, qué sé, tío Dime que tengo un ataque de estos tipos, que me gustan a mí A ver Venga Eh... Venga, te amo, venga, vamos Hostia, puta, un crítico, un crítico encima, me cago en la puta Saga un Pokémon, venga A mí me estoy pasando con los, con los, con las palapetas, eh Esto, esto no puede ser así, Blasco, eh, esto Venga, un Marowak, joder, tío Mmm... Eh... Icebin, venga, confío en Icebin, tío Es que me... Oh, súper efectivo, joder, es que no para Ya, como hubiera dado otro crítico, ya, ya es que me colono, venga Vale, si te gano esta, estaremos en empate Ya, si tú me ganas esta, ya me llama ganar todo el combate Ah, bueno, Marowak, venga Ah, tú crees que tú el Pokémon es o el mejor de todo Y te la has querido guardar para el final o el peor de todo En plan... Que no la has querido sacar, vale Es el peor de todo, si no me hubieras sacado a un Breon Icebin, tío Es que Icebin es legendario, no, en verdad, no Venga, muere ya, Porygon, ya está, venga Por fin Total, me quedan uno, dos, tres, cuatro Pokémon Como mueran con estos cuatro Pokémon, es que he de ser bastante retrasado, a ver Eh, que aún me queda el mejor Pokémon, eh Mmm, verá, verá, es un Magical, es un Magical Y aún sin tocar, eh Venga, saco este y yo creo que de este ya debe estar, con esto, ya está Oh no, porque claro, a lo mejor la he liado con los tipos Que yo con los, madre mía, protección Estás cagado, eh, estás ahí como diciendo que dure más el combate Ahí estamos, ahí estamos Además estás bajando al ataque, eh, que madre mía Podría haber tenido una, una oportunidad, no hay que ser Joder, vale, no, le quita poquísimo, vale Estoy jodido Ah, venga, me lo voy a suicidar, venga, te voy a dar una oportunidad A ver qué haces Ah, el último Pokémon, hostia, puta Un crítico Joder, tío, yo te la, yo te la quería dar, eh Pero Landon no ha querido, eso ha sido por el mismo que ha dicho Que coño Vale, al maldo, joder, tampoco es tan mal Pokémon, pero vamos Vale, a este le va a hacer no hay menos Así que, nada, venga, a esto net, total ya está muerto Ah, bueno, a otra manera, venga, lo falla Es que Landon, hasta el último, venga, se está, se está chetando, eh Cuidado y inquieto Pues para de decir eso Todo el tiempo, que veo el rincón de yo Y yo, hostia, puta, pues la ha quitado, eh Como que es súper efectivo, ese tipo Vale ¿Me has hecho un crítico o qué cuando me has hecho? Vale No lo sé Tipo rocabicho Vale, venga Diplosion te mata, pero... Madre mía, he tenido mucha suerte con este Diplosion, eh Inupción, tío Joder, tío, se queda en rojo No, tío, me lo mata de un golpe, vale Cuidado, eh, cuidado Espérate, eh, espérate, señores No, absurdo, no, que coño Yo esta mierda no la pierdo Venga, tiene mega evolución Y es tipo roca y tengo un ataque de tipo lucha Está más que muerto, me cago en... Como me lo mata ahora de un golpe o de alguna tontería Ahí, ya está, a ver Se acabó la tontería, joder He sacado a mi ángel de la guarda, literalmente Tiene ahí alas Bueno, venga Estamos empatados El que gana el siguiente combate es el que gana la partida Madre mía Está todo épico, eh Uff Vale, dos de tipo agua, eh Eh, porque me escucho a mí mismo ¿Qué cojones? Tío ¿Qué te pasa? Es que, vale, será de tu ordenador No, me he escuchado mismo Vale, venga Tipo agua fantasma Tipo agua siniestro Venga, Ice Beam le debe quitar bastante, no me jodas Hostia puta Sí que me ha quitado la mierda esa Vámonos Water, vale Ese me da a mí que no, eh Ese... Eeeh... Ese sería el perfecto en esta ocasión para sacar Venga, saco a este O al menos eso creo Que a lo mejor la lío Venga, voy a usar esto Y en vez de estar muerto No me jodas Venga, boom asnow Que además, mega, eh Yo tenía este Pokémon con Mega en... El Pokémon rollo Mega Era bastante chetado, la verdad Vale, Ice Fang En serio Ice Fang Pero si es tipo... Hielo y el mío es... Da igual O no es tipo... Da igual, no me acuerdo No sé si era tipo hielo es ataque Vale, estoy escuchando Super flojo Un momento voy a... No, no Estoy hablando flojo Vale, vale Me subo un poco Vale, estás ahí pensando, ¿no? Estás ahí... Sí, sí, sí Estoy ahí pensando Venga, vamos con este Mmm... Vale, tipo lucha Claro, así, listo, ¿no? Vale Algo que tenga yo contra el tipo lucha Vale, este ni de coña Vale, vale Este ataque es buenísimo Vale Vale El... El ring punch Voy a usar esto Esto Vale, a ver qué hace nuestro compañero Paco Dexter Recuerda, el canal es la de Chris Madre mía Ya Blackjack en las promociones de 2014 Joder Joder ¿Tenías uno de tipo siniestro en serio? Bueno, da igual Los dos están muertos ¿En serio? Joder Vale, son mal empate Joder, qué épico Joder Demasiado épico esto Voy a sacar a este Yo... Espera, te estoy pensando Timo Voy a sacar a este Como me saques ahora uno de tipo Mmm O de tipo Mmm Puedo sacar Vándome jodido Pues entonces saco a este Mierda Oh Vale Lavaplume Oh no A lo mejor no era ese ataque El que iba a usar Nunca lo sabrás Venga, Craster Joder, pues la ha quitado menos de los panelos Pero la ha quemado Vale, me quitas encima súper poco Venga Voy a ir de Basilio un poquito Venga, te voy a poner la Steel Rock Y la tomar por culo La voy a dejar ahí Como diciendo Estás muerto Ahí, venga Hostia Terremoto Me cago en la puta Se me ha quitado, eh Vale, pero creo que yo soy más rápido No es que me da pereza mirarlo Eh... Sí Sí, sí, sí O no, o no O sí O sí Venga, yo voy a usar esto Ya está, Dios, Craster Bien Bueno, es que no me digan los listos Ojo, es que no es legendario No, es que coño Ojo, Atan es semi-legendario Es como si no fuera Igual que Latias Y porque es hembra Es que Oh Los dos son hembras Joder, tío Pelea de gatas Venga, voy a probar con esto Pero ya está No sé No sé No sé si te voy a matar Con este ataque No sé si te voy a matar Con este ataque Pero bueno Estoy mirando los ataques Que tengo Me has enseñado Lavaplum Y... Steer Venga, me la juego No, ¿sabes qué te digo? Que me suicido Ya está Dame por culo ¿Por qué? ¿No vas a...? ¿Sabes por qué? No, no Mi golem se va a suicidar, tío ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Y lo fallo Toma Ahí A la hapa Muerto 1% Cuidadito 8% Venga, te saco de esta Que está mal de video Mira, no podría haberlo fallado ¿No? Total, le ha quitado muy poco Venga, el ataque especial le baja Y ya está muerto Vale, a ver Que otros dos Pokémon tiene Está bastante épico este combate Se ve que se daba Igual de bien que a mí ¿Eh? Lo del temilla Vale Tipo Vale Este Es que tengo también un Pokémon ahí Que es un poco mierder Vale, Jolteon Vale, no Ya estaba muerto Ya se sabía Vale, te saco este A vos, no Me cago a vos, no Y Con este te puede hacer la trama Que tiene algunos ataques Pues yo tengo un ataque Contra él Confundido Vale Ataca, ataca Dime que ataca Vale, no ha atacado por la confusión Mierda Perfecto Venga, 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 venga Madre mía la síntesis Bueno, bueno Espera Que está dañido este combate Vale, creo que uno lo aguanta ¿No? Sí, sí lo aguanta Vale ¿Slippout? No Si ahora no hace su ataque Viviré Si no, estoy muerto Vale Y se levanta ahora Se ha despertado Pero da igual Joder, da igual Adiós Vale, voy a poner el tiempo Que... Bueno, venga Que Pokémon me sacas Vale Oooo O sea Me esperaba un Floet Normal Pero me ha sacado el de la zeta Madre mía Que chulo Ah, ¿es el de la zeta? Sí, sí, sí El de... El que aparece al final del juego Sí, 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 ya Ah, pero... Tipo Firey Es un sechuta el Firey Siempre con la misma broma Vale Tipo... Vale Voy a usar esto No Vale, giden power Es super efectivo Pero vamos, no Que me ha quitado un nightmare Vale, voy a usar El tipo fuego, vale Vale, se duerme Yo soy esto Madre mía Es que este velozón Yo quería que era un mierda Pero al final Joder, yo Vale, venga Creo que le va a quitar muy poco Lo sabía Venga, me cago en la puta Se me ha alcanzado turno Vamos Se despierta Va a ir el power Vale, se cae A ver, me quita más Vale, ya está Vale Que lo creo que debería ser ahora Es que está Me ha cagado No No, no No Confío en tus posibilidades A lo mejor Ahora mismo me hace un crítico Y al siguiente también hace un crítico Y mueren los dos de un crítico Imagínate Madre mía No he tenido ni que sacar a un megaboomás Lo que además era mega Que además estaba siendo chitado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Ha estado bien el combate Ya, ya No, bueno, no Si quieres Hacemos un último combate Y si me empatas Luchamos a la última Pero si te gano Que diría yo como el puto amo En verdad Luchamos Venga Venga, va Bueno, chavales La batalla que grabé con él No se grabó Pero os voy a hacer un pequeño resumen Él Me ganó Y bastante bien Lo hice bastante bien Y Vamos que técnicamente Quedamos en empate Aunque la primera vez Le gané, eh Ojo Bueno Os dejo su canal en la descripción Se llama Paco Dexter Subo en Minecraft Y no sé si Pokémon No me acuerdo la verdad Pero bueno Pasado si queréis Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Hasta la próxima Y adiós Gracias por ver el video